Buenas noches amigas y amigos, luna llena, mira como abrió esta luna todas las nubes que había, tuvimos lluvia, tuvimos tormenta en la tarde, primeras horas de la noche, ahora tenemos una linda mejora, bueno no se ve pero hay unas estrellas tenemos una linda mejora temporal, pero bueno ya esta noche madrugada llegan las lluvias a todo el sur del país no se espera que sean muy intensas, pero van a estar llegando, está muy pesado, está caluroso realmente para mañana vamos a tener una jornada con mucha lluvia acá en el sur, a medida que pasen las horas la lluvia va a haber llegado al norte, ya antes del mediodía que van a estar llegando las primeras lluvias al norte no se espera mucha lluvia para el norte, amigos de Artigas que siempre están pidiendo agua, no van a tener mucha lluvia y ya a última hora de la noche va a comenzar a mejorar, quizá un poco antes y vamos camino un sábado mañana 22 grados en el sur, 25, 26 grados al norte y mañana y perdón y el sábado bajan las temperaturas pero vamos a tener un fin de semana con buena presencia de sol, ventoso, mañana atento el sureste porque se va a poner lentoso a la mañana vientos de racha de 60 km por hora, nada extremo pero bueno, mañana va a ser una jornada donde va a predominar la lluvia la lluvia va a estar llegando, como te digo, a la madrugada, entrada a la madrugada es lo que estamos viendo en el radar, así que bueno, no mucho más que eso viernes de lluvia, sábado y domingo de sol, con viento y bajan las temperaturas 18, 19 grados el sábado, 17 grados el domingo así que bueno, amigas y amigos pero mirá, con esta luna divina y yo mostrándole otras cosas los dejo esta luna hermosa para cargar buenas energías para darse un baño de luna les mando un beso grande los quiero, sean felices, chao